Ruego al señor secretario de lectura de la antífona. Deus que corte a fidelio, santo espíritus e ilustraciones dopusti, danu visimeo del espíritu, recta sapere, e deius emper, consolaciones gauderi. Per Christum Dominum Nostrum. Amén. Muchas gracias, don Edilberto. Bien, doy un cordial saludo a todos los académicos e invitados especiales a esta sesión virtual de la Academia Colombiana de la Lengua. Hace cerca de cinco años surgió una idea en el seno de la Comisión de Lingüística de la Academia Colombiana de la Lengua. No era una idea original, sino una idea que venía de tiempo atrás en la mente de los académicos y de otras personas que consideraban que una de las tareas, entre otras, de la Academia Colombiana es preservar las ideas de quienes desde su fundación han estado trabajando alrededor de la lengua española y en particular de sus filólogos. Hablábamos en su momento de don Miguel Antonio Caro, de don Rufino José Cuervo, obviamente de Marco Fidel Suárez, que hoy tendremos la ocasión de escuchar la ocasión de escuchar su semblanza, pero la idea no era solamente una idea histórica y biográfica, era una idea de construcción de sentido. En ese aspecto, tuvimos en cuenta varios elementos para cada una de estas semblancias. La primera, la cercanía del académico o del biógrafo con la obra, de tal forma que no fuera un encargo burocrático, sino un encargo afectivo e intelectual. El segundo, que en estas semblanzas se planteara la importancia de el biografiado con las ideas de construcción de sentido de la lengua, la literatura y la cultura colombianas. Este objetivo creo que lo hemos venido logrando con las biografías que ya están en la página web de la Academia Colombiana. No obstante, la idea es que estas biografías tengan su inicio en la Comisión de Lingüística, pero como en un perfecto hipertexto, nunca terminen de ser escritas, ya que la colaboración de cada uno de ustedes para complementarlas, para conectarlas con otras fuentes, para establecer la importancia de ese pensamiento, para desarrollar el concepto de humanismo en ese espacio virtual, es una invitación que hago a cada uno de los presentes. El día de hoy, hemos seleccionado cuatro filólogos, comenzando por don Marco Fidel Suárez, continuando con don Ezequiel Uribe Uribe Uribe, y finalizando con una figura que está más cercana a la política que a la lengua, pero que no dejó de ser muy importante para la elaboración de esa filología naciente de Colombia, como fue don Rafael Uribe Uribe. Y finalizamos con la semblanza de una figura entrañable, que fue don Carlos Patiño Rosselli, alma y nervio de la Comisión de Lingüística, que en su momento nos entregó su conocimiento, su sabiduría y su vida a la Academia Colombiana, dando un ejemplo de señorío, humildad, nobleza, rigor y sensibilidad colombiana. Creo que el día de hoy inauguramos una página más de la historia del pensamiento colombiano, y en tal sentido cumplimos con una de las tareas centrales de la Academia Colombiana, que en sus estatutos y en su carta fundacional señalaba como tarea mantener algo que el padre Félix Restrepo siempre nos pidió, cuidar el alma nacional, pero no con alma de campanario, sino universal. Quiero cerrar esta presentación con unas palabras de Monseñor Mario Germán Romero en su excelente epistolario de Ezequiel Uricuechea con colombianos. En él, cito textualmente, Monseñor Germán Romero decía, quería don Ezequiel para América la independencia nacional, y citaba en su libro un texto de don Ezequiel. Nosotros hemos creído ser libres porque sacudimos el yugo español y aceptamos inexpertos el inglés y el francés, el uno con sus artefactos y su dinero, que ambos nos esclavizan, y el otro con sus teorías, su enseñanza y sus libros. Estamos en tal dependencia, tan esclavos somos, que nada es bueno para nosotros sino lo europeo, que nadie sino ellos poseen la ciencia, y que si dioses tenemos, solo los europeos se veneran en nuestros altares. No seremos verdaderamente independientes sin el día que lo seamos de cuerpo y alma. Espero que este acto académico sencillo y profundo responda un poco a las ansias de nuestro feliz querurico Ezea, aspirando siempre a nuestra independencia. Muchas gracias, y doy la palabra a doña Teresa Morales para iniciar esta sesión. Muy amables. Muchas gracias, saludos a todos, y buenos días a todos, y que esto sea el inicio de algo maravilloso. Hablando de don Marco Fidel Suárez, cultivador del castellano. Cuando el joven Marco Fidel Suárez ganó el premio de la Academia Colombiana en 1881, con un trabajo sobre la gramática de don Andrés Bello, hacía ya mucho tiempo que se ocupaba de esas disciplinas. Sabemos por él mismo que ya desde el seminario de Berlín se había interesado por el estudio del castellano, y aún había sido maestro de la asignatura enseñando a alumnos principiantes. No se explicaría de otra manera que pudiera ofrecer una obra tan completa y extensa que recién llegaba a Bogotá, y que mereciera el elogio de don Edgar Antonio Caro, y su publicación por la colección de filólogos de la editorial española de Pérez Dubrú. Esta colección, que publicaba don Mariano Catalina, era donde salían a la luz los autores más famosos de esa época, como Hartzburg o Adelardo López de Ayala, y donde Meléndez Pelayo esclenaba su historia de las ideas estéticas. Se ha cintado la producción literaria de Suárez de muy extenso y variada, pero carente de profundidad en un área específica. Es cierto, Suárez escribió sobre gramática y estilística. Su oración a Jesucristo, el chuta para el Congreso Eucarístico de 1913, que califica como una fiesta mística de inmenso valor. Su paso por la Cancillería Colombiana durante la Primera Guerra Mundial, lo inició a escribir ensayos sacerdotentales, como el titulado La Neutralidad de las Naciones, o doctrinas famosas como La Unidad Boliviana. También debió fungir como periodista, aleccionando a los periódicos nacionales para no comprometer al gobierno con comentarios partidistas. Se le llamó muchas veces para que hiciera elogios púleles, pero también se deleitó redactando bibliografías de ciudadanos auditorios. Su oficio como empleado público, como su ha incustado llamarse a sí mismo, lo llevó a escribir sobre derecho internacional, de manera que sus sentencias referentes a las fronteras colombianas eran consideradas en la diplomacia sudamericana como magistrales e inapelables. Dice a más Vicente García de Diego, en su homenaje a Suárez, el 30 de junio de 1955. Comillas. A Suárez le atacaba en algunos la dispersión de su esfuerzo, pues tuvo que moverse en las valles pares direcciones, sin poder aceptarse en una sola dedicación, a veces por gusto y las más por necesidad, siguió los caminos más apertados del saber. En Suárez, el sentido matemático, filosófico y literario, que se descubre en toda su traducción, hasta en las áreas de inscripciones de gramática, pregona que no fue tiempo perdido el de su dispensa erudición. Continúa el señor García de Diego, comillas. Y sal para Suárez, una dedicación integral a una sola disciplina, un un archivo con su privilegiado talento, el prestarse una fama comparable a las grandes figuras de la filosofía. Pero entonces, no habríamos podido disfrutar de esa erudición tumultuosa que corre por los sueños de Luciano Pulgar. Allí sus escritos se parecen a un cajón desastre, como dice, sin embargo, están llenos de historia, de poesía y de humor. Ni tampoco tendríamos esta obra llamada El castellano en mi tierra, presentado en la Academia Colombiana el 7 de julio de 1910, que denota muchos años de lecturas, análisis, comparaciones y rastreos. Eran preparaciones para un trabajo que era su infusión, una gramática histórica de la lengua castellana. Había mostrado a Cuervo algunos apuntes, cuando era su abanudente, y el sabio lo había necesitado. Les veía en ese trabajo un aporte para los estudios de la lengua. Suárez era un gran lector, no solo de los grandes maestros clásicos, sino de los viejos conistas de índios, porque le interesaba su influencia en el habla americana. El castellano en mi tierra, que era la antioqueña, se inicia con un estudio de la lengua española, desde aquella que se hablaba en Cantabria, de lichas pedagógicas de pueblos, cuyo vago recuerdo que ven la imaginación de los antiguos. Recuerda las voces antiguas y las góticas, pero hace énfasis en las caídas por los árabes. Cree que ese aporte acerca que llena una lengua única en Europa, más viva y más concreta y sustanciosa que las demás lenguas neolatinas. Habla de la picaresca y su lenguaje, lleno de colorismo y gracia. Cree que es una de las fuentes más ricas de vocabulario y de cintas, al reflejar el habla popular. Se detiene en el vocabulario de los antiguos. En ninguna otra comarca de la inmensa literatura de España no es tan bella la lengua y tan pura como en los libros de los místicos. Y termina su recorrido recortando a Cervantes, que le aporta el más vivo retrato de la humanidad, y así la lengua recibe y adquiere, cifrado en un libro, todo un tesoro de perfección y de belleza. En el viaje por el castellano de la tierra de Suárez, encontramos un estudio de los relativos que se expresan por un sinnúmero de maneras en las que entran partículas, de silencio, prefijos y giros de los cuales ya ejemplos. Las proposiciones encabezadas por aunque valían más materia a un tratado en que se apuntase a los términos que puedan anunciarlas y los giros que ya se puedan recibir. Tan extenso que la mera validación, con C, entre comillas, conformaría una extensa lista de formas muy diversas. Las frases hechas son cosas inagotables, trasladadas a estas tierras. Y así, en vez de la luna de Valencia, decían en Perú la luna de Paisa, y en América Central, Averillo de Juárez, en vez de Vargas. Los modismos e idiotismos son sin número. En el campo del partificio, tenemos los cortados por el molde de Benillo, aslado, leído, debatiente y constante. Tenemos también determinadas en ley como apable, agradable, etc. A cuyo patrón se ha formado el morísimo insospechable, en el cual ahora la política, aunque regresaba a ley. Con respecto a refrán, la lengua castillana es prima y única. Suárez dedica extensos párrafos a recondarlos y analizarlos, dependiéndose en aquellos que adquiten ciertas reflexiones. Dice, comillas, figúrense nosotros, que es verdadero, un entrenado de desengaño y experiencia, y es aquel que dice, blancos son, ellos entenderán. En boca de esclavos, sería como si se dijera, cuidando y agastando cadenas, y soportando miserias. Es aquí que me llega la vez rara de estar tranquilo, ahora que vosotros os combatís y matáis, como les amos. Significado tan profundo y triste como los versos con que empieza Lucrecio, el segundo libro de su poema, cero comillas. Y el castellano, trasladado a América, dice que consta de dos fases, que son el arcaísmo y el americanismo, los elementos peninsulares y los indígenas. Ilustra su animación, con una bella imagen. Dice que nuestra lengua, es una combinación parecida, a la que forman las orquídeas de nuestro suelo, puestas en sincerado barro antiguo. Continúa. Antaño ponían mucho cuidado en nuestra tierra, para no graduar a personas por título gratuito, hubo una especie de declamación más o menos popular. Entonces no se llamaba doctor, sino a quien hubiese ganado y recibido los dados universitarios, en toda forma, y con todos los requisitos legales. La moderna práctica, ya muy despejada, de convertir el fin de título de tratamiento, casi de cortesía, dedicado a veces al tanteo, fue vegada bajo graves penas, en un concilio de Zaragoza, y las cortes de la edadolía, se dispuso que fuera que el niño portalsario, el que no siendo doctor, se lo llamase. Lo recomiendo. A Suárez le interesaba, sobre maneras de llegar, sobre los términos españoles en la habla popular, tal vez para rastrar su evolución histórica, pensando en aquella obra científica futura, o simplemente para fortalecer y adornar, su propio estilo. Lo encuentro de provincias seculares, aún en ciertas formas vulgares, de hombres propios, y se remonta al romanceo del Cis, cuando cita al rey Alfonso diciendo, mantente por las aradas, y no en vías ni poblado. Suárez cree, que arada significa nuestro vocablo arado, esto es decir, patecho o tierra arada. Las comparaciones son muchísimas, y se abarcan todos los campos de la habla antioqueña. Yo noto un estudio antiquísimo, minucioso de cada término y de cada expresión, aún en tiempos de mucho trabajo, y muchas preocupaciones, anotaba con fecha, sitio y hora, expresiones curiosas, oídas en la calle, o en la familia. A veces en tarjetas de visita, o en cualquier papelito. Algunos muy graciosos, como los escritos en las notas, que le daban cada noche del santo y seña, para entrar en el palacio presidencial. Esto confirma, su antigua ilusión de escribir una obra histórica. De la vida mensajera de Senteño, no significa que lo viera a olvidar. La visión de Suárez, por esa labor detectivética, del origen de las palabras, no se limitaba a las de gran alcurnia, de origen claro. Se detenía con gran leite de la habla popular, a la que dividía en dos provincias. Y sí, o comillas, una es la de las locuciones, frases, movimientos y de planes, que aunque no están autorizados por los criterios del vocabulario oficial, sí tiene una forma que puede calificarse de genuina, porque las palabras no están deformadas y porque saben a castellano. Aquí podríamos ejemplificar, mencionando a Serrán Caballero y a Truera, y entre nosotros, los antiguos autores de cuadros de costumbre. En la otra provincia, están esos mismos elementos del habla que absolutamente desconoce la literatura. Es decir, de personas que solo tienen la jerga o el habla transmitida de generación en generación y de casa en casa, formada originariamente por el trato con los españoles y un poco, pero casi nada, incluida por el idioma indígena que casi no aparece ni despunta. Con su logro, pero no solo le inspiraba el ánimo a encontrar las raíces y matices de las palabras de una obra que narrara la historia de la gramática. Creía que la belleza y la eficacia de una obra se reanjaba al escoger no desadecuada. Eran ellas de alta alcúrbida o proveyentes del pueblo soberano. Esta escogencia era la manera de fijar su estilo. Su estilo, que de ley y satisface, está ante todo regido por su apego a las formas, pero al contrario de estrecharlo, lo hace interso y fluido. Su minucioso conocimiento de cada palabra, producto de años descalmenadas en el idioma, y contables listas de boquillas, comparaciones y pesquisas, le permitían encontrar joyas asombrosas para adornar textos que de otra manera podrían ser muy formales. Estas voces o dan los de los clásicos, los cronistas de India o el romancero antioqueño. Encontrará siempre un lugar donde podernas a reducir. Cuando me preguntan cuál es la diferencia entre lenguaje y estilo con texto, en comillas, el lenguaje mira más bien a la cruzada y conexión de las frases y palabras, en su individuación y conjunto, en lo que se llama analogía y sintaxis, mientras que el estilo comprende las cualidades y condiciones que enaltecen las cláusulas y los periodos. Una escritura puede contener llenos gramaticales, y sin embargo, es recomendable por el aspecto de la claridad, naturalidad, energía y sencillez, aunque también es verdad que los dos campos se compenetran. ¿Cuál es esa compenetración? Ella quiere decir que a veces unos mismos calificativos son aplicados al estilo y al lenguaje, como puede comprenderse enumerando dichos calificativos. Así hay estilo correcto e incorrecto, cualidades que pueden atribuirse también en el lenguaje. Continúa Suárez Suárez más adelante. Por ahí, en el mensaje de 1866, he leído que para el doctor Felipe Zapata las principales condiciones para el estilo son estas. La de ser, primero que todo, claro, y luego más o menos colorido o adornado. Y después, nervioso o enérico, si la medida conveniente, conforme a la naturaleza del asunto, puede tener luz, color y fuego. Pero baja la verdad, todo el estilo y el lenguaje no se obtiene tanto por medio de regras y teorías, sino mediante mucho pensar y mucho ayudarnos de los modelos. Y ahora, se dijo, que para escribir bien, hay que saber bien de cuáles consejos de creencia y literatura. En cuanto a ejemplares, líbrenos la musa del idioma de pensar que esos modelos pueden tomarse de aquí a allí, y adretarse a granel y el montón, como si fuera sopa de desperdicios. Tengo al hombre de un solo libro, decía un superhombre, que fue tal vez el genio de Aquino. Busquemos un libro ejemplar que armonice especialmente con nuestra inclinación y nuestro gusto, lo que esa sea singular, es decir, excelente. ¿Y cuál será él? Allí entra la discreción, que es parte de las virtudes y talentos. Pero al fin, y después de mucho buscar y gustar, lo probable es que el modelo, en vez de invueltos y locados y de exhibirse desde un rango, resulte preciosa de sentidez y de verdad. Continúo. No hay que poner clavos en los escritos, es decir, no emplear palabras desambóticas que obliguen al lector a interrumpir la lectura por no comprender el significado de la palabra innecesaria. No hay que suponer que esas locuciones extravagantes son las que dan nobleza al lenguaje. No, por el contrario, la lengua y el lectura de los maestros son mira de palabras, orismos y frases y los planes tan lindos como naturales y que tienen la novedad de aquello que no soy yo todos los días pero también la claridad de aquello que se compone de elementos conocidos. Esa mina puede sacarse primores del lenguaje, esmaltes y adornos que sin oscurecer el idioma que comunican los encantos de la antigüedad y la donosura de lo que es castizo y al mismo tiempo transparente. Suárez estaba convencido de que el escritor debía ser todos los días y que era media hora de gimnasia literaria leyendo algún pasaje de los escritos reconocidos como modelos, entre ellos los que refería a Cicerón, a Granada y a Cervantes. Al hablar de la sintaxis, Suárez no permite que ella se quiebre o se debilite. Dice a que expecta. Bien. Los materiales del idioma, o sea, sanología o desigrafía, pueden enriquecerse y cambiarse. Con su sintaxis, esto es, mi forma vital, eso no puede cambiar sin que la lengua se aniquile. El árbol del idioma exige de su choca se desmueve, pero en su forma una puede cambiar sin que se desee. Puede enriquecerse con elementos ajenos, pero cuando estos penetran a su circulación sin haberse desanimado como se debe decirse, atacan la vida de su admirable organismo y detenieran al árbol en vez de lo que se hace. El biologismo de construcción que de ella impone ese elemento extraño del idioma que es verificarlo lo destruye. Y para terminar, oigamos cómo justifica esa cantidad de temas y asuntos en su obra. Y ciertamente, amigos, hay que procurar que el pobre paria, político y gramatical, aproveche tanta baratela que la araña y niebla, tanto humo, polvo y ocarasca, como tiene acopiados por allí en las márgenes guardadas de algunos deslotes de las páginas de los autores que lo cautivan. Muchas gracias. María Teresa, muchas gracias por su disertación, su semblanza de don Marco Fidel y continuamos con doña Cristina Maya y la semblanza de don Ezequiel Urico Echea. Tiene la palabra la académica Cristina Maya. Muy buenos días, señor director, compañeros de la academia. Don Ezequiel Urico Echea, un sabio colombiano. Don Ezequiel nace en Bogotá el 9 de abril de 1834 en el hogar de don José María Urico Echea y Sornosa y de doña Mariana Rodríguez y Moreno, hija del fiscal de la Real Audiencia de la Nueva Granada, Francisco Antonio Moreno y Escandón. Queda huérfano de padre y madre a muy temprana edad con dos hermanos menores y otro de 20 años que haría las veces de guía y protector. Realiza sus primeros estudios en tres escuelas privadas, primero en la de Eusebio Suescún y más tarde donde don Ulpiano González es federal nacional y en 1845 se crea el seminario menor bajo la dirección del sacerdote español Ignacio Gomila, muy conocido en Europa y en Latinoamérica por sus conocimientos en matemáticas. El gobierno nombró al padre como profesor de esta materia en el seminario menor. Entre tanto, Urico Echea había ganado el primer premio en el concurso de matemáticas y reemplazado al padre en la cátedra de trigonometría. Por ese entonces tenía 13 años. Así pues, los talentos del joven Urico Echea se van desarrollando paulatinamente de modo que desde sus primeros años era fácil adivinar la multitud de inquietudes de carácter científico que desarrollaría en el curso de su vida. El primero en notarlo fue su hermano Sabas quien no dudó en enviarlo a los Estados Unidos para estudiar en la escuela de Flushing y luego al Yale College. Allí se graduó como médico a la temprana edad de los 18 años. Su tesis de grado la dedicó al estudio de la quina y sus usos medicinales. Por ese entonces se interesó también en la mineralogía, materia que llegó a dominar. Como fruto de estas investigaciones publicó en el New York Herald un estudio titulado The Golden Mines of New Granada. Poco después viajó a Gotinga, Alemania bajo la insinuación de Humboldt con quien estableció una estrecha amistad. Allí publicó la memoria sobre las antigüedades neogranadinas considerada como el comienzo de los estudios arqueológicos en Colombia pues hace énfasis por primera vez en algunos aspectos etnológicos de tribus indígenas colombianas y sus técnicas metalúrgicas. Extiende sus observaciones a algunas civilizaciones especialmente a las de México, Perú y Bolivia. La labor de Ricochea en este sentido fue de extraordinario valor ya que antes no se tenía ningún aprecio por la conservación de estas piezas arqueológicas y eran fundidas a veces arbitrariamente sin copiar siquiera el modelo perdiéndose para siempre todo rastro de la valiosa obra. En Gotinga se gradúa como doctor en filosofía y en artes. En 1855 viaja a Europa y a Bruselas donde realiza estudios de meteorología y astronomía que serían complementarios para su mapoteca colombiana. A partir de 1858 de regreso a Colombia se desempeña como profesor de la cátedra de química en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario. Escribe elementos de mineralogía y funda con algunos de sus discípulos la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos. Desde entonces el investigador se percibe como un americanista pues considera que casi todas las materias primas que se utilizan para la mineralogía deben conseguirse en América para evitar la importación de Europa y ahorrarse la inversión. El libre cambio dice es invención de los ingleses porque les conviene pero cuando se trata de productos de otros países lo recargan con impuestos exorbitantes. Por eso entonces se emprende también el estudio del árabe que le dará el significado de ciertas palabras procedentes de esta ciencia sin tenerlas que traducir del francés lengua de la que casi siempre se traducía. Puricoechea pensaba que así como las grandes culturas del mundo la mesopotámica egipcia griega y romana habían dejado huella en la civilización humana a través de sus obras de arte y de su cultura las americanas debían hacer lo propio. De modo que la tarea nacional emprendida por este gran hombre no se apartó ni un punto de sus ideas y motivaciones iniciales y todo confluyó en un solo propósito mostrar lo mejor de América y de nuestra patria en todo sentido. Por ello el estudio de una lengua tan antigua como el árabe según su opinión remite asimismo a la investigación etimológica de muchas de las raíces del español como también a una literatura maravillosa. De ahí la necesidad de estudiarla desde el punto de vista de la lingüística y la filología. Gabriel Giraldo Jaramillo ministro de educación en la época en que Bélgica le rindió un gran homenaje a ese antiguo profesor de árabe en 1966 resalta en su discurso de inauguración de aquel evento el pensamiento de Uricochea en relación con el interés que pudieron haber tenido los jóvenes que fueran a ejercer las profesiones liberales como el comercio y la industria en el África o en el Oriente de conocer a fondo la lengua árabe. Desde sus investigaciones en mineralogía Uricochea emprende pues asiduamente el estudio del árabe en compañía de Cuervo quien llega a dominarlo. A nuestro filólogo esta lengua le parece compleja por la cantidad de vocablos similares con distinto significado. No obstante en el epistolario Uricochea Cuervo hace varios comentarios sobre algunas palabras árabes y su significado en francés. Su empeño por el dominio de esta lengua lo lleva a realizar también un impresionante trabajo de traducción al francés de la gramática de Gaspari escrita originariamente en alemán. Vale la pena notar que fue gracias a la traducción de la gramática de Gaspari francés como pudo acreditarse el joven Uricochea para hacerse merecedor de la cátedra de árabe en la Universidad Libre de Bélgica cátedra que por lo demás ya había inaugurado el barón Bishain bajo el reinado de Leopoldo II admirador también de estas culturas y quien había realizado viajes a Egipto la India y China. El nombre con el que figuró dicha traducción en Bélgica fue el siguiente Grandmere Arabe de Segas de Paris traducido de la quatrième edición alemán y en parte remanido por Euricochea de Bruxelles de Paris dedicada por lo demás a don Rufino José Cuero. Pero como gran sorpresa en 1878 escribe a don Miguel Antudono y Caro sobre su catedral de árabe en la Universidad de Bruxelles con 200 alumnos cantidad que va disminuyendo luego a 40 y que finalmente clausuran por mala propaganda de la prensa contra el latinoamericano considerado como un simple repetiteur indigene. La amistad de Uri Cochelle con José María Vergara y Vergara fue estrecha y ambos formaron parte del mosaico donde Sequel publicó artículos como observaciones meteorológicas hechas en Bogotá el varón de Humboldt Francisco Javier Matiz numismática colombiana y otros. En 1860 aparece su libro Mapoteca colombiana. Tanto Uri Cochelle como Vergara compartieron un pensamiento muy similar en relación con el estudio de la lengua de los muiscas y otras comunidades indígenas de Colombia. Es muy conocido el interés de Vergara en su historia de la literatura en Nueva Granada por destacar la necesidad de estudiar las lenguas aborígenes y el trabajo que muchos de los misioneros y clérigos de la colonia a quienes se enumera puntualmente realizaron con el ánimo de salvar todo este importante acopio lingüístico y publicarlo en forma de diccionarios y confesionarios. Asimismo, Ezequiel refleja en sus memorias sobre las antigüedades neogranadinas un interés similar sobre la cultura muisca y su pobre día al igual que Vergara se aventura a pensar a partir de la similitud de las raíces en ciertas palabras. Pero es en 1868 cuando Don Ezequiel viaja a París donde funda la Biblioteca Lingüística Americana se incorpora a varias de estas lenguas indígenas en un total de 25 volúmenes. En el primero publica sus estudios sobre la lengua chicha con el título de gramática, vocabulario, catecismo y confesionario. Según el etnólogo Humberto Treana y Antorbeza la labor de Bicochea estimuló el desarrollo de la lingüística aplicada como proyecto para una labor aculturadora sobre todo en las zonas del Putumayo donde se establecieron las misiones y a cuyo impulso contribuyeron el obispo Rafael Celedón Juan Necomuseno Rueda y Monseñor Eugenio Bifi. En 1788 también se publica en París su investigación sobre la lengua Koboba acompañada de vocabulario. Del mismo modo se edita en 1882 un diccionario de la lengua arauca para la enseñanza de los indígenas de la Sierra Nevada. Bifi consideró necesario el estudio de las lenguas indígenas previas a la enseñanza de los naturales para llegar a ellos al menos durante los primeros dos años de enseñanza. También sale en París en 1877 un diccionario castellano Paez. En París establece por lo demás negocios con Rufino José Cuervo y Benancio González Manrique sobre venta de libros y también sirve a Cuervo como comisionista en la venta de unas joyas que pertenecieron a su madre. Además, Uri Cuechea pretende obtener una cátedra de química en la Universidad de Buenos Aires para lo cual entabla amistad con Juan María Gutiérrez escritor argentino con quien llevará a cabo más tarde correspondencias sobre temas de mutuo interés intelectual aunque no haya resultado su vinculación como catedrático. Su interés por las cuestiones americanas ya señalado anteriormente se vio acentuado en el curso de sus días. Esta manía de cosas americanas es insaciable decía. Su pensamiento en esta materia parte de una reflexión sobre la independencia americana y su destino. No fuimos totalmente libertados pues América sigue dependiente de Europa en todo sentido cuando solo los americanos deben dar la voz a los americanos. No debemos dejarnos contagiar por teorías y políticas foráneas que alejan de nuestra verdadera idiosicracia pensaba. Las cosas nuestras deben ser estudiadas por los propios americanos pero el sentido de lo americano parte de un verdadero conocimiento de lo propio de una verdadera conciencia de lo que somos en el concierto mundial aduce. Asimismo planteó la necesidad de desarrollo de una geografía de América bajo la dirección de Ketelet director del observatorio astronómico de Bruselas. Paralelamente en el periódico colombiano El Porvenir proyectó su idea de crear un diccionario biográfico neogranadino dedicado a rescatar la historia de los personajes ilustres en las artes y las ciencias aunque el trabajo no alcanzó a realizarse. Luego el boletín de historia de antigüedades trató de rescatar estas biografías. Una de las labores más importantes que desempeñó Orico Echeda en Madrid fue ayudar a la fundación de academias correspondientes de la española en el continente americano. La primera creada fue la colombiana en 1872 donde Ezequiel pensaba que existía un verdadero divorcio entre España y América y que la función de las academias era zanjar estas diferencias dando a conocer la producción literaria americana. No obstante creía también que debía existir independencia entre España y América. Estas deben trabajar por su cuenta y tanto como les agrade sin guardar ni recibir órdenes pero deben estar sí en amistosa correspondencia unas entre otras y con la española. Solo así se conservará la unidad y la pureza del lenguaje. Si una de nuestras repúblicas necesita por sus producciones vocablos nuevos las demás los aprenderemos y los aceptaremos si por su modo especial de ser inventa giros desconocidos en el lenguaje que responden a una necesidad o a una inspiración feliz nadie los desdeñará pues la academia es un cuerpo que estudia y que aprende cada día como todo hijo de vecino. Oricochea tenía en este momento una concesión bastante tradicional de la lengua en el sentido de conservar su pureza como ya se anotó y consideraba además como ilegítimo la introducción de aneologismos de construcción que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe en América y alterando la estructura del idioma tiende a convertirlo en una multitud de dialectos irregulares licenciosos bárbaros embriones de idiomas futuros que durante una larga elaboración reproducirán en América lo que fue la Europa en el tenebroso periodo de la corrupción del latín. Siempre con un sentido crítico hubo de hacerles sus hijos reparos a la manera como se hablaba en español en España incluso en su libro El alfabeto fonético de la lengua castellana escrito en 1872 sugiere 40 letras o sonidos en vez de 25 con 28 signos que dicta la academia está también en desacuerdo con ciertas clasificaciones de los gramáticos en letras llenas fuertes débiles sordas acentuadas mudas un gran acontecimiento lo constituyó la aparición de las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano de Rufino José Cuervo en 1872 Uricochea se dedica a estudiarlas y anotar la primera edición que se conserva hoy como un tesoro por la riqueza de las observaciones del filólogo al año siguiente llegaron a París con un tomo dedicado a Uricochea no tarda mucho nuestro autor en alabar dicho trabajo que considera uno de los más seruditos de Cuervo paralelamente se propone estudiarlo y divulgar su aparición lo felicito a usted por todo pero lo regaño si no manda siquiera unos 20 ejemplares a París de modo que al poco tiempo Uricochea se propuso de su puño y letra hacer las anotaciones pertinentes a la primera edición de las apuntaciones la estrecha amistad de Cuervo y Uricochea está por lo demás cargada de anécdotas como la apunta Gunter Schutz en su interesante artículo los sueños consulares de Ezequiel Uricochea en el cual alude a sus gestiones para lograr que Cuervo fuera designado cónsul de Bélgica en Colombia hecho que culminó en su nombramiento por el rey Leopoldo II no obstante el filólogo renunciaría por considerarse inepto para una labor que requería unas excelentes relaciones públicas las cuales nunca poseyó por tratarse de una personalidad introvertida aunque como a la neta lo anota Schutz Cuervo permaneció con el nombramiento dos años más aún cuando estaba incluso viviendo ya en París Uricochea por el contrario poseía un temperamento extrovertido y dinámico que lo indujo a buscar para sí mismo el consulado en Berlín aprovechando sus relaciones con Alemania desde su experiencia en Gotinga y el conocimiento perfecto del idioma infortunadamente esta ambición nunca llegó a convertirse en realidad en Bélgica Uricochea establece importantes relaciones con eruditos como Charles Louis Hollens con quien compartió el interés por la numismática la cartografía la geografía y la antropología los dos eruditos compartieron muchos intereses tales como la bibliografía la biografía la numismática la geografía y la cartografía también la americanística ambos asistieron al tercer congreso internacional de americanistas que se celebró en Bruselas en septiembre de 1879 y para el que Hollens fue nombrado miembro de la comisión ejecutiva del comité central de la organización se desempeñó por otra parte como jefe de adquisiciones de la biblioteca de Bruselas más adelante Uricochea emprende una publicación con el título de voces del Quijote que faltan en el diccionario de la academia española incluyendo una lista de 58 palabras en 1872 edita su bibliografía colombiana unos 4.000 títulos de publicaciones hechas en mi país obra muy incompleta pero la única que existe dice se publica en la revista latinoamericana es un trabajo metódico científico y muy cuidadoso que infortunadamente no tuvo proyección por el cierre de la revista y la desaparición de los originales de su autor enseguida planea viajar a Siria Alejandría después a Beirut y finalmente Damasco allí piensa instalarse con un criado una cocinera y una maestra de árabe después iría a vivir con una tribu en el desierto pero sus últimos deseos no llegaron a concretarse nunca el esfuerzo mental permanente las ideas fijas que lo llevaban a un insomnio constante lo condujeron a contraer una apoplejía por la cual fue trasladado al hospital de la orden de San Juan de Beirut en el cual murió en 1880 el cónsul de Bélgica por ese entonces se encargó de los funerales y la exhumación del filólogo por otra parte el señor Luciano La Verde presentó luego un testamento que le habría confiado Uricochea y en el cual encarga el envío de todas sus pertenencias a su hermano Sabas Uricochea por iniciativa del instituto Cari Cuervo sus dispojos mortales fueron trasladados a Bogotá en 1970 Ezequiel Uricochea según aduce Mario Germán Romero es un experto en el género epistolar además también en el de los refranes que dejó muchos y en bogotanismos y también en toda clase de extranjerismos por cosas del destino buena parte de los escritos del filólogo se perdieron incluso en manos de familiares que ignoraron la importancia de este legado gran pérdida significó entre otras cosas las respuestas de Cuervo a su correspondencia en homenaje a don Ezequiel Uricochea el instituto Cari Cuervo hace la siguiente alusión el nombre de biblioteca Ezequiel Uricochea quiere ser una manera de homenaje al filólogo al políglota al fonetista fonetista al bibliógrafo al arabista intuitivo cultivador de múltiples intereses científicos viajero infatigable y ciudadano del mundo símbolo de su fe en América y de su preocupación por los estudios de estos temas americanistas es la aparición de esta serie dentro de las ya clásicas publicaciones del instituto Cari Cuervo muchas gracias muchas gracias doña Cristina por su semblanza y continuamos con nuestro secretario de la corporación don Edilberto Cruz y su reseña de don Rafael Uribe Uribe tiene la palabra don Edilberto muchas gracias señor director breve noticia sobre el diccionario de Rafael Uribe Uribe eliminar hace ya seis años el 15 de octubre de 2014 en el nuevo edificio del Congreso de la República se rindió especial homenaje a Rafael Uribe Uribe en el centenario de su trágico fallecimiento los organizadores invitaron a la Academia Colombiana de la Lengua y don Jaime Posada que me designó para que hablara sobre el diccionario abreviado de calicismos provincialismos y correcciones del lenguaje cambiando de año la primera sesión virtual de la Academia Colombiana de la Lengua de este 2020 estuvo dedicada a la memoria de Otto Morales Benítez hoy queremos recordarlo nuevamente para señalar que uno de los personajes que llamó su atención fue Rafael Uribe Uribe Otto Morales proponía no llamarlo general porque si bien logró este grado y fue jefe de las milicias liberales en la guerra de los mil días esto sería limitar los alcances de su inteligencia de su vida y de su obra de tal manera que nos invita a llamarlo estadista humanista pensador dos la lexicografía solo unas pocas palabras para aproximarnos al área específica donde ubicamos la labor filológica de Uribe Uribe con ellas queremos recordar a don Manuel Seco quien en su discurso de recepción en la Real Academia Española nos decía comillas la lexicografía no es una ciencia sino una técnica o como dirían los clásicos un arte esta bella palabra arte encierra en nuestro caso una exacta ambigüedad por lo que tiene la actividad del lexicógrafo de oficio y artesanía y al mismo tiempo de intuición sensibilidad y pasión seco 1980 recordamos que este texto para advertir que Uribe Uribe fue lexicógrafo y siempre contó con las cualidades que se piden para ejercer esta labor intuición sensibilidad y pasión el profesor Luis Eduardo Lara nos muestra como el diccionario es tan común y familiar que ya se considera un objeto más de la casa el diccionario es comillas una construcción histórica fruto de la reflexión sobre la lengua y la conservación de la memoria de experiencias de sentido valiosas para la comunidad lingüística entera cierran comillas Lara 1996 y más adelante el diccionario materializa una parte importante de la memoria de la comunidad lingüística cuando comienza a reconocerse a sí mismo en su historia y en su pluralidad procede entonces a construir una memoria de sus experiencias significativas que ciertamente se guarda en textos y en relatos de la más diversa índole pero que tiene como una de sus bases más importantes la propiedad de construir unidades léxicas de fácil manejo que se asocian a la actividad significativa a la experiencia y al mundo la que segmenta ordenan y clasifican Lara 1996 Prólogo del diccionario de Uribe Uribe Los prólogos se convierten en una lectura obligatoria puesto que son parte fundamental para la comprensión y manejo del diccionario y además se convierten en un elemento evaluador para calificar si es apropiado y si fue elaborado científicamente generalmente el prólogo presenta en explicaciones amplias la técnica utilizada en la elaboración la finalidad el público al que está dirigido la utilización del diccionario etcétera en nuestro caso el primer párrafo del prólogo del diccionario de Uribe Uribe nos dice el título de esta obra maestra por sí solo muestra por sí solo el objeto y utilidad de ella y pocas palabras bastarán para aclararlo más ampliamente las nociones sobre la corrección del lenguaje del lenguaje castellano andaban diseminadas en numerosos libros y opúsculos tales como el arte de traducir de Cammani el diccionario de Galicismos de Varal las apuntaciones críticas de Cuervo la cizaña del lenguaje de Orellana la ortografía de Marroquín la guía del lenguaje de Fonol los ejercicios de Ruperto Gómez y en las gramáticas de la Academia de Bello de Ulpiano González de Guzmán de Izaza y otros y en diversos artículos de periódico empezando por los de Alcalá Galían cierre comillas aprovecha el autor este primer párrafo para darnos de una vez una mínima pero valiosísima bibliografía sobre el tema de corrección del lenguaje de donde destacamos a Varal a Cuervo a Marroquín y posiblemente al menos conocido Ruperto Gómez hermano del secretario de la Academia Colombiana don Antonio Gómez Restrepo recordamos también que la definición de gramática durante mucho tiempo fue el arte de hablar y escribir correctamente una lengua de tal manera que la corrección hacía parte fundamental de los estudios lingüísticos Uribe Uribe pasa a dar un consejo muy pertinente comillas que dará en pie la necesidad de hacer la separación de vida entre los vocablos y giros justamente criticados por los autores y que deben proscribirse y los que censurados sin fundamento por error o por capricho hacen o deben hacer parte legítima del caudal de la lengua ya por la autoridad de la academia española ya por la más alta aún del uso la razón y el buen sentido cierra comillas la elección del léxico debe ingres que debe ingresar al diccionario no debe ser fruto del capricho sino de una diligente selección y de un método uniforme riguroso unido a una estadística léxica tal necesidad no podrá ser satisfecha sino por una atenta comparación de opiniones sostenidas por dichos escritores y por el estudio de cada voz o locución en su origen empleo y conveniencia en fin se requería exponer el resultado de este trabajo en agrupación y selección con método uniforme y riguroso y de una manera concisa atrevida y sinóptica por todos comprensible y a todos útil ofrecido al público en forma de libro cuyo precio pudieran todos fácilmente pagar hace el autor observaciones sobre algunas dificultades del trabajo lexicográfico comillas casi mecánica era en su mayor parte la tarea por eso mismo más fastidiosa y abrumadora habiendo de estudiar ocho o diez veces lo relativo a cada vocablo o locución mucha paciencia definitivamente el lexicógrafo es objeto de una gran paciencia más que objeto sujeto perdón una de las dificultades es la extensión del trabajo en el tiempo pero en esta ocasión matizada por el lugar donde se realiza la investigación don Rafael Pombo que había criticado duramente el diccionario de Uribe Uribe en una segunda oportunidad lo encomia por haberlo publicado en la cárcel como le ocurrió a Cervantes con el Quijote el lexicógrafo debe estar dispuesto siempre a dedicar su tiempo a cada palabra sin dejarla en paz hasta vencerla decía Salvat que únicamente con una enorme escrupulosidad y una buena dosis de manía puede darse cima a empresas lexicográficas que por su magnitud requieren un alto grado de comillas concebido 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 y empezado a ejecutar el plan desde la cárcel creí poder coronar la empresa en pocos meses pero en el curso de su desenvolvimiento ha ido tomando inesperadas dimensiones de suerte que la que ha demandado todo mi tiempo en más de un año cierran comillas y tenemos una nota don Manuel Seco nos recuerda que el lexicógrafo necesita también abnegación debe estar dispuesto a renunciar a muchas cosas que están al alcance de quienes no han ingresado a esta orden ascética de la lexicografía ya que evocamos la vida monacal recordamos que el jesuita Terreros Terreros dedicó a su diccionario durante 20 años de 8 a 10 horas diarias cumpliendo a la vez con todas las obligaciones religiosas James Murray trabajó durante 31 años hasta su muerte 12 horas o más sin distinguir inviernos ni veranos Litre llegó a trabajar hasta 15 horas diarias y la Rus trabajaba 14 horas Seco 2003 Nuestro autor destaca algunas pautas del trabajo que puede ser tachado de poco original pero nunca de plagiario comillas pero llega una hora en que se hace necesario reunir y comparar los hechos comprobados y los progresos utilizados realizados por todos los pensadores o trabajadores confrontan sus opiniones acerca de puntos y sujetos a discusión completar completar a unos por los otros desechar lo inadmisible o lo inútil hacer una suma de verdades y resta de errores e inercias para obtener el resumen sobre el estado de la ciencia o del arte en el momento en que esa operación se verifica esto es lo que los economistas llaman división del trabajo en el tiempo de suerte que sin previo acuerdo acumulen los pensadores materias para un edificio científico aportando los elementos aislados que uno que otro ha de utilizar para armar la fábrica quien del trabajo quien tal trabajo perdón quien tal trabajo ejecuta puede carecer de originalidad pero nunca podrá llamársele plagiario ni defraudador de ideas porque su obra es indispensable como punto de arranque para adelantos posteriores cierra comillas comenta don Manuel Seco la piratería es consustancial a la historia de la lexicografía Neurija no solo fue plagiado por sus contemporáneos sino que continuó siendo saqueado durante varios siglos después de su muerte y es muy cierto muchos diccionarios son copia auténtica de otros diccionarios pero la verdad es que ejerce una gran función en la sociedad y puede considerarse nuevamente otro diccionario observaciones sobre cuervo Uribe Uribe cita al cuervo con con el reconocido como el reconocido maestro en el uso del idioma y no deja de citarlo de la mejor manera a pesar de los reservos de Rafael Pongo Algunos querrán remontar las fuentes de esa síntesis y pueden hacerlo en buena hora porque siempre hallarán en los escritores citados y muy especialmente en Cuervo y en Varal gran copia de enseñanzas y doctrinas que debe empezar por conocer quien quiera ganar nombre de Abliz Especialmente recordamos la valoración y crítica sobre las apuntaciones Ninguna de las obras sobre correcciones del lenguaje ha llegado a ser tan enteramente popular La mejor de todas ellas Las apuntaciones críticas es la más conocida y estudiada pero por el orden de la exposición que no siendo alfabético hace difícil la nitidez la rapidez de la consulta por la misma profundidad y extensión de la doctrina científica y aún por su volumen y precio no ha obtenido el grado de vulgarización y uso frecuente que se requería para que sus enseñanzas calaran hasta las capas sociales inferiores Esta fue la cita que obviamente disgustó al maestro Rafael Pongo en un pie de página nos habla del índice de la edición que hiciera Cuervo a la gramática de Bello y hace un cotejo con el índice de las apuntaciones comillas para la gramática de Bello hizo el señor Cuervo un índice por todo extremo excelente y acabado pero el de las apuntaciones es incompleto y con numerosos errores además está hecho no por páginas sino por párrafos y con ello los y como los hay de tres cinco y más formas en los cuales se critican diez veinte y aún más palabras al citar una de estas en el índice no indicando sino el número del párrafo hay que leer íntegramente para dar con el vocablo si no se le describe si no se le descubre en la primera ojeada final para terminar quisiera referir la relación de los beneficios de su obra en confluencia con los usuarios del diccionario es en consecuencia comillas posible que este volumen por reunir las muchas nociones útiles que contiene por favorecer el ahorro de dinero y de tiempo y por sus reducidos cuerpo y precio consiga ser útil a cada hora al niño y al maestro en la escuela primaria al viajero y al estudiante en el escritorio del mercadero sobre el banco del obrero el turista y un cuidado el abogado el campesino y el minero cierran comillas por otra parte resaltamos en la actitud por el trabajo y la pasión por las palabras fueron las motivaciones fundamentales del lexicógrafo y del filólogo todas estas motivaciones las encontramos en la vida y en las obras de Rafael Uribe Uribe muchas gracias gracias Edilberto muy amable por esa magnífica disertación y doy la palabra al último orador de hoy don Mariano Lozano académico correspondiente de esta corporación tiene la palabra don Mariano muchas gracias señor director con mucho gusto voy a hablar de una persona muy cercana a todos nosotros del cual tenemos inmenso recuerdo y por supuesto la satisfacción de haberlo tenido muy cerca Carlos Patiño Rosselli dimensión humana científica y docente 1 introducción es bien conocido por todos que Colombia es uno de los países en el mundo panhispánico que más se ha preocupado por estudiar y cuidar la lengua que se usa en el territorio nacional como medio de interacción y comunicación legado español que se ha transformado por el uso y el paso del tiempo en una nueva forma de hablar conservando las estructuras mínimas de unidad entre el español de España y de América de igual manera desde hace mucho tiempo ya se ha interesado por el estudio y la preservación de las lenguas aborígenes vivas o muertas que nos pertenecen por derecho propio también con especial atención al estudio y conservación de las lenguas afroamericanas testimonio cierto de la historia de los afrodescendientes en nuestro país en consecuencia podemos decir que Colombia es en realidad un país plurilingüe extraordinariamente diverso desde el punto de vista cultural y lingüístico constituido por las culturas ancestrales y la mezcla de la lengua y la cultura que nos dejaron los conquistadores al irrumpir en el suelo americano la presencia de estos tres tipos lingüísticos el indio aborigen el negro afrodescendiente y el blanco español en el territorio nacional le confiere una riqueza y variedad especial al patrimonio lingüístico y cultural que ha sido preocupación de lingüistas antropólogos y filólogos nacionales e internacionales para el conocimiento de la lengua que aquí en el suelo patrio se habla prueba de ese afán conservador por la defensa y cultivo del recurso lingüístico instrumento de herramienta de la interacción comunicativa fue la creación de la academia colombiana de la lengua 1871 y posteriormente la fundación del prestigioso y bien recordado instituto cari cuervo 1942 el primero la academia como ente normativo de carácter privado que se dedica al cultivo y la defensa del patrimonio lingüístico colombiano la lengua el segundo como ente de carácter público ocultor de la investigación y la difusión de los estudios que sobre la lengua se hacen en Colombia para el conocimiento de nuestra realidad lingüística y los aportes de esta a la unidad de la lengua en Colombia y en América por supuesto con relación a la unidad en el mundo panhispánico es por esta labor científica y el amor que le profesamos a nuestra lengua que hoy queremos honrar la memoria y ofrecerle tributo de admiración a uno de los más grandes cultores de la ciencia lingüística colombiana del siglo veinte partícipe de las actividades lingüísticas y culturales del desarrollo de esos dos centros coloneros de la cultura nacional la academia colombiana de la lengua y el instituto caro y cuervo y de eméritas instituciones de educación superior que tuvieron la fortuna de contarlo como su profesor gestor y organizador de planes y programas que mantienen viva la tradición de los estudios lingüísticos en Colombia el doctor Carlos Patiño Roseli en consecuencia quiero con estas pocas líneas referirme a él desde la dimensión humana científica y docente junto con la imborrable huella de amistad que dejó en cada uno de nosotros dos una vida y una obra por la lengua y la cultura colombianas muchas de las personas aquí presentes académicos investigadores y administradores que forman parte de este maravilloso recinto académico y fuera de él profesores alumnos de muchos lugares de Colombia y del exterior amigos y seguidores de sus lecciones humanas y científicas seguramente coinciden conmigo al afirmar que fuimos unos privilegiados por la vida al conocer de cerca y sentirnos amigos alumnos compañeros o colegas del doctor Patiño Rosé un hombre gentil y modesto amigo de veras y estudioso como pocos entregado a la pasión de su vida el estudio y la enseñanza del español de las lenguas aborígenes y de la criollística colombiana riguroso en su quehacer académico comprometido con las funciones de sus cargos y de las personas que estuvieran bajo su responsabilidad siempre amable y jovial enemigo de la figuración y los falsos honores de gran calidez humana y sencillez de sabio en ningún momento de su vida de eso estamos seguros lo preocuparon comillas las prebendas ni los cargos honoríficos por los cuales nunca se sintió aquejado por esa tremenda y corrosiva desazón de los fracasos y las frustraciones cierra comillas 2.1 vida académica hablar de don carlos patiño roseli no es sólo hablar de la persona en su ciclo vital sino de su maravilloso magisterio su trascendencia nacional e internacional especialmente la investigación y sus aportes al desarrollo de los estudios lingüísticos y filológicos en Colombia todo ello gracias a su formación humanística y en particular en la ciencia del lenguaje fruto de los conocimientos adquiridos en las universidades de Europa la Sorbona de París la universidad de Munich Alemania y en Estados Unidos en la universidad de Michigan fueron varios los centros de educación superior y las instituciones académicas colombianas que lo tuvieron en sus plantas laborales como profesor investigador o directivo entre otras la Universidad de los Andes la Universidad Nacional la Javeriana la Jorge Tadeo el Instituto Caro y Cuervo y la Academia Colombiana de la Lengua en ellas el doctor Patiño se destacó por su gran compromiso la constancia la investigación y sus aportes significativos a la lingüística colombiana instituciones donde sembraba y cultivaba las semillas de sus desvelos académicos por esta razón sin lugar a dudas se ganó el respeto y la admiración de todas las instituciones que lo vieron trabajar en las ramas de su conocimiento científico Don Carlos Patiño Roseli nació en Sogamoso el 20 de octubre de 1928 y murió en Bogotá a la edad de 82 años el 4 de septiembre de 2020 su marcha sin retorno fue en verdad una pérdida enorme para los seres más cercanos la academia la educación superior y en general para la cultura colombiana con su muerte perdió Colombia perdió a un gran humanista y su partida nos privó de su amable presencia serenidad y modestia sin embargo su labor silenciosa y tesonera está presente entre nosotros quienes con admiración y respeto reconocemos su obra académica y sabemos que ella pervive como faro de luz para los estudiantes profesores investigadores que desde las aulas universitarias y centros de investigación siguen la senda de su pensamiento fruto de su férrea formación académica presente en muchos libros ensayos artículos conferencias debates y prólogos entintados por su pluma magistral y publicados en importantes prensas editoriales del país y fuera de él ahora en este instante siento una profunda tristeza al referirme al doctor Patiño hombre extraordinario y virtuoso en lo académico lo social y lo familiar que hoy estamos recordando en este merecido y justo académico diez años después de su muerte por ello decidí acompañarme en este recorrido por su vida y su obra de voces autorizadas con las que compartió durante tiempo también su periplo vital amigos y compañeros de siempre en los tantos lugares donde desarrolló cada uno de los momentos de su existencia entre ellos Jaime Posada José Joaquín Montegiraldo María Luisa Rodríguez de Montes Olga Ardila Luis Alfonso Ramírez Juan Carlos Vergara Jaime Bernal León Gómez Edilberto Cruz Neila Pardo Humberto Triana y Antorbeza de quienes he tomado y unido mi experiencia de vida ya como estudiante o como colega en varios espacios guardaba las proporciones algunas ideas para conformar este texto empezaré entonces con las palabras de agradecimiento pronunciadas por don Carlos Patiño en la Academia Colombiana de la Lengua el 9 de diciembre de 2009 al recibir el Premio Nacional al Mérito Científico en la Modalidad de Vida y Obra que le otorgó la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia comillas si bien me embargan ciertas dudas sobre el alcance de mis merecimientos para recibir tan honrosas distinciones de todas formas ante los hechos cumplidos debo confesar que a los sentimientos de gratitud se agrega una honda satisfacción palabras llenas de modestia virtud infinita que siempre lo acompañó en sus estudios podemos decir que la primera etapa de su formación intelectual la inició en su ciudad natal luego viajó a Bogotá y se graduó de bachiller en el Colegio San Bartolomé posteriormente ingresó a la Universidad Nacional de Colombia para cursar estudios en el Instituto de Filosofía que en aquel entonces acababa de crear la rectoría de Gerardo Molina entre 1950 y 1965 estudió en la Sorbona de París en la Universidad de Munich en la Universidad de Michigan y en esta última obtuvo el título de doctor en Lingüística Románica la obtención de una beca para adelantar estudios de filosofía en París a principios de los años 50 le abrió un panorama inmenso por un lado le permitió conocer directamente la cultura europea con la que los jóvenes de esa época soñaban y por otro lo llevó a cambiar el rumbo de sus estudios de literatura y filosofía por los estudios del lenguaje pasión definitiva de su actividad intelectual y académica en 1952 allí en la Sorbona tomó cursos de filología románica especialmente francesa y obtuvo el título de licenciado en letras recuerda don Carlos Patiño la impresión que le causó la Universidad de París comillas en esa universidad me impresionó el sistema pedagógico tan libre y tan distinto del que yo había experimentado en la Universidad Nacional nada de llamar a lista ni de llevar notas previas ni de formularle preguntas al profesor en auditorios colmados de estudiantes el docente que obligatoriamente tenía tras de sí una notable trayectoria investigativa disertaba sobre el tema pertinente o sea lo hoy poco prestigiosa cátedra magistral en su mejor en su mejor manifestación con el deseo de continuar y profundizar los estudios filológicos viajó a finales de 1952 a la Universidad Alemana de Munich para los estudiosos de aquella época Alemania era la cuna de la filología porque ella había nacido allí a comienzos del siglo XIX y había alcanzado un importante desarrollo por lo tanto era necesario ir a la universidad alemana para conocer los avances y el desarrollo de esa ciencia Carlos Patiño se refería a este hecho diciendo que comillas el estudio filológico se entendía a un nivel muy alto como el examen crítico de textos en especial del pasado no por el valor que esta actividad tenga en sí misma sino porque en el camino que conduce al conocimiento de la cultura de la respectiva nación definida aquella por algunos como idealidad concreta fórmula de evidentes connotaciones hegelianas su estadía en la Universidad de Munich le permitió atesorar una gran amistad con el profesor Gerard Roth uno de los más importantes romanistas de aquella época de quien tradujo del manuscrito alemán al español el manual de filología hispánica publicado en 1957 por el instituto Caricuer en esa época o en cualquiera en esta época o en cualquiera otra al releer el manual se observan las calidades de traductor e intérprete del pensamiento de quien el mismo doctor Patiño llamaría comillas uno de los principales cultivadores de la filología románica de principios del siglo 20 cierre comillas recordando a su maestro alemán señala las clases que recibió de él historia de la literatura francesa introducción a las lenguas románicas lírica italiana la épica del SID fonética y morfología sintaxis histórica del francés lengua y literatura provenzal seminario de español y filología española y se refiere a su amistad diciendo que bajo su dirección comencé a elaborar un trabajo de doctorado que por diversas circunstancias no tuvo culminación en 1957 regresó a Colombia este año fue invitado por don Ramón de Subiría para dirigir el departamento de castellano en la universidad de los andes para él comillas la universidad de los andes era todavía una institución en estado virginal y en ella actúan además de don Ramón intelectuales de la talla de Andrés Holguín Daniel y Jesús Arango Abelardo Forero Benavides y Danilo Cruz Benavides el interés por completar su formación histórica por medio de la filología lo llevó a viajar a la universidad de Múnich en 1961 donde se doctoró en 1965 según él comillas dicha universidad era entonces uno de los centros importantes de la lingüística descriptiva estadounidense como se sabe esta disciplina se propone desarrollar procedimientos de análisis de las lenguas haciendo abstracción de los aspectos históricos cierre comillas en su trabajo doctoral al referirse a los estudios sintácticos dejó ver Tom Carlos la lucidez de su pensamiento la disciplina de su trabajo y el don de gran maestro de la lingüística por ese entonces allí conoció a Robert Latt célebre por su modelo de análisis contrastivo de los idiomas y al profesor más famoso de esa época Kenneth Perry creador creador de la teoría analítica llamada talménica la cual fue aplicada en Colombia en la mayoría de los trabajos etnolingüísticos desarrollados por los investigadores del Instituto Lingüístico de Verano la permanencia del doctor Patiño en la Universidad de los Estados Unidos le permitió completar su formación filológica historicista con otra de carácter lingüístico y descriptivista al respecto dice comillas le debo a la Universidad de Michigan el conocimiento del enfoque estructuralista del lenguaje y en especial de los procedimientos del análisis lingüístico como es sabido la descripción estructuralista se aplica con preferencia a las lenguas ágrafas de manera que la enseñanza en Michigan despertó en mí el interés por estos idiomas y me preparó para acercarme más a la realidad lingüística colombiana Vergara página 2 de nuevo en Colombia en 1967 y ya con esa vasta formación académica recibida en Europa y Norteamérica fue llamado por el rector de la Universidad Nacional de Colombia doctor José Félix Patiño para dirigir el departamento de filología e idiomas que formaba parte de la estructura académica de esta alma mater sus recuerdos dejan ver el amor por la institución y la pasión por los estudios de las lenguas indígenas y afrocolombianas comillas desde entonces en la nacional mi interés personal y mi actividad intelectual y académica se han dirigido al estudio de los idiomas étnicos del país o sea de los vernáculos indígenas y afrocolombianos por lo que toca a los primeros me complace haber participado en las tareas que condujeron a la publicación por parte del Instituto Caricuervo de la magna obra las lenguas indígenas de Colombia una visión descriptiva en cuanto a los idiomas afrocolombianos el isleño del archipiélago de San Andrés Providencia Santa Catalina y el palenquero en la cercanía de Cartagena entre otros trabajos de especial significación fue para mí la publicación conjunta con la inolvidable Nina Friedemann de la obra Lengua y Sociedad en el palenque de San Basilio publicada en 1983 posteriormente fue nombrado decano de ciencias humanas y finalmente director del posgrado de lingüística en la nacional los alumnos lo veían como el gran maestro el científico que estaba siempre presto a observar y analizar los hechos del lenguaje y de la sociedad para sus colegas fue una personalidad polifacética filólogo lingüista catedrático creador de proyectos seguro consejero flexible asesor e impulsor constante de investigaciones y tareas relacionadas con la amplia realidad idiomática de Colombia Montes Pagina 10 durante su ejercicio recibió innumerables distinciones entre otras profesor emérito y profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia miembro honorario del Instituto Cari Cuervo miembro correspondiente y de número de la Academia Colombiana de la Lengua director de la Comisión de Lingüística de la Academia de la Lengua miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua miembro fundador del Comité Nacional de Lingüística a Origen miembro del Comité Editorial de las Lenguas Indígenas una visión descriptiva miembro del Comité Editorial de la Revista Tesauro del Instituto Cari Cuervo y finalmente un poco antes de su muerte recibió el noveno premio nacional al mérito científico en la categoría Vida y Obra su formación en el campo filosófico estamos seguros fue el punto de partida que le facilitó la profundización en los estudios de la lengua soporte esencial para lograr esa visión diversa amplia y rigurosa de la ciencia del lenguaje a la que le dio tantos aportes para el desarrollo científico en Colombia voy a leer unos pocos párrafos en relación con su producción intelectual don Carlos Patiño Roseli fue uno de los principales cultores de los estudios lingüísticos en Colombia durante muchos años se dedicó a la investigación y dio los mejores frutos de su cosecha intelectual para que la lingüística tuviera un lugar en el concierto colombiano mundial ciencia que por aquella época en Colombia apenas empezaba a florecer sus trabajos marcaron siempre una ruta en el desarrollo de los estudios pero fue el iniciador de la descripción análisis y comprensión de las lenguas amerindias y africanas en el país las dio a conocer a través de sus escritos producto de sus múltiples investigaciones ya en la actividad docente y en el trabajo de campo estudios que le permitieron a propios extraños conocer interesarse y formarse mediante sus enseñanzas en esta realidad lingüística que hace parte de la identidad colombiana es importante reconocer comillas que antes de los años 80 los trabajos sobre estas lenguas habían sido desarrolladas por antropólogos y misioneros y que desde los 70 fueron realizadas por investigadores del Instituto Lingüístico de Verano con intereses evangelizadores esa lingüística del suelo colombiano representada en el multilingüismo junto con su sólida formación profesional en el campo de la lengua llevó al doctor Patiño a interesarse por los estudios de las lenguas minoritarias creollas e indígenas en el país el primer programa de maestría en lingüística con énfasis en lenguas indígenas y creollas fue creado por el doctor Patiño en la Universidad Nacional de Colombia programa orientado bajo las más modernas teorías que le permitió a investigadores jóvenes estudiar y entender la realidad de estas lenguas en el país fue en estos campos desde la Nacional un constructor de ideas lingüísticas teorías y métodos propios para las investigaciones con las que logró una escuela de seguidores y promotores de estos estudios que hoy continúan con esta ardua labor desde los distintos rincones de Colombia donde se hayan asentados o diseminados los grupos indígenas y creollos su visión y necesidad de estudiar estas lenguas en el país lo llevó muy rápidamente a interesarse por la creollística y la africanística estos idiomas creollos tanto el de base inglesa usado en las islas de San Andrés y Providencia como el de base hispánica que se habla en San Basilio de Palenque conformaron la fuente consultiva en el trabajo de campo para los artículos que escribió entre ellos la creollística y las lenguas creollas de Colombia sobre origen y composición del creollo palenquero de Colombia las lenguas creollas colombianas sobre la escritura de las lenguas creollas hacia una ortografía para el idioma palenquero etcétera de igual manera el libro que publicó con la antropóloga Nina Friedman titulado Lengua y Sociedad en el Palenque de San Basilio obra que constituye referente indispensable en las investigaciones más actuales sobre aspectos tales como la fónica del habla la morrosintaxis de la lengua y las primeras notas sociolingüísticas a partir de lo cual el doctor Patiño reclamó la intervención del Estado para preservar la lengua criolla en Palenque de San Basilio Pardo Ardila página 16 en San Basilio colaboró además con el proyecto de educación del Palenque también fue muy grande el interés del doctor Patiño por las lenguas indígenas extintas y actuales el que dejó plasmado en pequeños y grandes artículos como el lenguaje como expresión psicosocial artículo presentado en 1973 durante la primera reunión de trabajo sobre la educación bilingüe en los grupos indígenas sobre la lingüística de la Amazonia colombiana lenguas aborígenes de la Amazonia meridenal de Colombia entre otros segundo José Joaquín Montes Giraldo de Doña María Luisa Rodríguez de Montes desde la creación en 1983 del posgrado de lingüística en la Universidad Nacional de Colombia y bajo su dirección Carlos Patiño Roseli desarrolló una fructífera tarea en favor de las lenguas indígenas de Colombia formación de neolincuistas promoción de estudios de Huitoto creación del núcleo de estudios Huitoto trabajo con informante Huitoto en los cursos de lingüística apertura de curso de lengua Huitota en dos niveles en la colaboración de la lingüista Gabriel Peterson de Piñeros y del experto Huitoto Eudosio Becerra novedosa experiencia esta última que luego se amplió a los idiomas Nasa Kansá Inga y Guayú De igual manera don Carlos entre 1985 y 1989 hizo parte del comité asesor del Instituto Caricuero para la obra Lenguas Indígenas de Colombia una visión descriptiva editada por el Instituto Caricuero en el año 2000 obra que mereció el premio Fray Bartolomé de las Casas para el Instituto Caricuero El importante comité asesor que estaba conformado por don Carlos Patiño y Oscar Vila del Postgrado de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia estaba acompañado por Jimena Pachón John Landaburo Elsa Gómez Inver Francisco Quirós Quichalós entre otros De acuerdo con lo anterior quedó demostrado que la realidad plurilingüe de Colombia llevó al doctor Patiño Rossele a investigar la criollística y los criollos pero su trabajo no se quedó solo allí porque como ya lo vimos también se dedicó al estudio de las lenguas indígenas actuales y extintas sin olvidar su gran interés por el español de Colombia sus variedades dialectales y sociolectales muestra de esto son los artículos sociolecto bogotanos español lenguas indígenas y lenguas que de Colombia sobre la relación entre el español y las lenguas amerindias entre otros la lingüística histórica también tuvo su espacio en sus reflexiones de estos trabajos dan cuenta los artículos de evolución de concepciones en gramática estructuralismo y gramática y un repaso lingüístico al siglo XIX durante su gestión profesoral el doctor Patiño también dio cuenta de su preocupación como un educador comprometido con el tema de la enseñanza por tal razón publicó artículos de alta calidad para la educación superior entre ellos la lingüística vuelo de pájaro campos y tareas de la etnolingüística en Colombia español lenguas indígenas y lenguas criollas de Colombia y la función identificadora del lenguaje en 1996 fue nombrado miembro correspondiente de la academia colombiana y en 2002 miembro de número de esta corporación su labor en la academia fue intensa y gratificante Jaime Posada director de la academia lo nombró coordinador de la comisión de lingüística y allí creó el boletín vigía del idioma que con la colaboración de los académicos Gloria Guardia de Alfaro Cecilia Valcázar José Joaquín Montes Juan Carlos Vergara y Jaime Bernal editor alcanzó a publicar 22 números entre 2002 y 2010 la diversidad de su trabajo científico y su postura como maestro de la lingüística lo llevó a presentar profundas reflexiones sobre el español de Colombia el que consideraba lengua nacional para él la lingüística y su estudio debe estar siempre encaminado al conocimiento de la realidad de la lengua conformada por el español las lenguas indígenas y criollas que representan la riqueza de nuestro mapa cultural y lingüístico del país imposible olvidar la temprana y única incursión por el mundo de la poesía muy joven en compañía del escritor colombiano Álvaro Mutis publicó un poemario titulado La balanza del cual no se tiene mayor noticia doña Cecilia Balcázar al respecto dijo que comillas no conocemos producción posterior suya en este campo pero como poeta auténtico y sensible convirtió su propia vida en un poema de equilibrio entre la poesía y la ciencia con ecuanimidad con franqueza y lealtad en la amistad con interés de carácter con oculta y mesurada ternura ya para terminar este recorrido por la vida y la obra de don Carlos Patiño Roseli y a modo de conclusión podemos decir sin duda alguna en palabras de las profesoras Pardo Ardila y los profesores Montes y Rodríguez comillas que los aportes del doctor Patiño son invaluables para el país sus estudios sobre lenguas indígenas y criollas son fuente de los principales desarrollos de la lingüística colombiana de los últimos 20 años y marcan una nueva orientación de las investigaciones sobre lenguas minoritarias además de todos sus colegas y amigos desde los que conocieron sus escarceos juveniles por los caminos de la poesía o los que años más atrás más tarde lo acompañaron en su aventura humana por las lenguas criollas o los que compartieron con él la investigación del múltiple y desconocido mundo de las lenguas indígenas o quienes trabajaron con él el español de Colombia y sus dialectos teatópicos y de estráticos sus numerosos amigos de la academia los centenares de alumnos y desalumnos y en general todos los que tuvimos el honor y gusto de tratarlos todos admiraremos siempre su profunda formación científica su labor académica su magistral cátedra universitaria y su aporte al conocimiento todo ello dentro de la jovialidad y sencillez que siempre lo acompañaron y lo caracterizaron la vida del doctor Patiño fue un ejemplo admirable para todos los que tuvimos cerca lo tuvimos cerca como el maestro el amigo y el colega ejemplo de disciplina rectitud integridad ética de constancia y trabajo por la lengua colombiana y la grandeza y dignidad humanas muchas gracias muchas gracias don Mariano Rosano por ese cierre de la actividad de semblanza de los filólogos colombianos y quisiera pedirle al académico Benjamín Ardila que por favor nos cierre esta sesión si es tan amable académico Benjamín tiene la palabra señor presidente me honra inmensamente clausurar este cuarteto de hombres y personas representativas de las letras colombianas quisiera además del aplauso para quienes elaboraron esas ponencias hacer una apreciación a la primera de ellas sobre Marco Fidel Suárez después de leer la colección San Pedro Ortega en el atlas borroso de la infancia me correspondió leer los doce tomos de Luciano Pulgar con los los prólogos extraordinarios de quienes los elaboraron en ese tiempo no comparto ni la tesis de Maya ni la tesis de Fernando de la Vega ni de Serrano Blanco de que hubiera sido un error de Suárez haber intervenido en política muy por el contrario al lado de la obra lingüística que complementa lo que han hecho Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal y muchos autores yo creo que Suárez fue un gran estadista él no fue un político infortunado como han tratado de presentarlo amigos y enemigos muy por el contrario el país tiene límites porque Suárez internacionalista logró darle las fronteras con la totalidad del vecindario y el International Trade el comercio exterior de Colombia se lo debemos al más discutido de sus episodios que es el tratado Urrutia-Thompson con el tratado Urrutia-Thompson Colombia se inserta en la economía contemporánea y hace exactamente 100 años y Suárez como estadista estuvo a la altura de su deber a los demás autores los podemos comentar en fechas posteriores la intervención de Cristina Maya naturalmente sobre Uribe es espectacular como la que ella había hecho sobre Vergara y Vergara en tiempos anteriores y la de nuestro secretario sobre Uribe nos llega al alma como le llegaba a Eduardo Santa en su extraordinaria biografía y lo último lo que hizo naturalmente Mariano Rosano sobre Carlos Patiño Roseli es un reconocimiento al trabajo paciente de los más grandes lingüistas de Colombia muchas gracias señor presidente y señores académicos muchas gracias a usted y a cada uno de los académicos e invitados especiales que hoy nos acompañaron quiero agradecer al ingeniero Francisco de la academia que nos ha apoyado técnicamente en esta experiencia virtual de la academia colombiana y a Cristina su apoyo inmenso a Cristina Mera su apoyo inmenso a este trabajo al servicio de la academia colombiana y de cada uno de nosotros mil gracias por su compañía y quedamos pendientes de la próxima sesión que tendrá lugar en el mes de septiembre y que esperamos nos acompañen en el homenaje a don Manuel Zapata Olivella que será un lujo para esta academia y para la cultura colombiana muchas gracias y una feliz tarde hasta pronto se cierra la sesión y y y y y y y y